pero que no voy a desfocar las calles chicos hola me escuchan chicos chicos por favor toda la gente que está ahorita en mi casa por favor que se retiren maní policías y todo eso gente yo me estoy yendo ahorita a la comisaría de miraflores gente porque la chocolatada se canceló gente ha habido mucha gente mala han tumbado las rejas y todo salió de descontrol de verdad así que les pido por favor si ustedes realmente son mis seguidores que me apoyan por favor chicos please basta por favor de verdad yo sinceramente estoy muy triste no sé me he ido prácticamente corriendo y nada pues ahorita estoy muy preocupado porque no se está yendo mucha gente a mi casa así que por favor espero que me puedan ayudar con eso chicos ayúdame con eso por favor toda la gente que está yendo a mi casa por favor retírense chicos please de verdad esto no es un juego ya por favor yo sinceramente he querido hacer algo bien bonito algo bien paja algo para todos los niños no y que la pasemos bonito sin embargo todos salieron de control de verdad a mí me da mucha pena todo esto y no saben lo mal que me siento de verdad así que eso es todo chicos disculpen me voy a la comisaría miraflores chao y no y no y no ¡Suscríbete al canal!